La donación de órganos es un acto de amor que le puede devolver la esperanza a muchas personas. Y es por eso que del 17 al 21 de junio se recuerda su importancia. En el Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General, preparan una actividad para el jueves 20 de junio desde las 7.45 de la mañana. Desde la mañana vamos a estar tomando signos vitales, entonces va a haber una exhibición de órganos, van a haber puestos de información, donde van a estar recibiendo información sobre lo que es el trasplante y la donación de órganos. Y a las 8 de la mañana vamos a empezar con una actividad de Zumba. Después de eso vamos a tener la participación de algunos pacientes que han sido trasplantados y vamos a tener unas charlas informativas también con lo que es la donación y además la importancia de tener una vida saludable. Y es que la donación de órganos y tejidos viene ganando campo en la sociedad, pero todavía queda camino por recorrer sobre este tema tan trascendente. Un principio que tiene el ser humano que es poder ayudar a una persona sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y en eso se basa la donación, la cultura de la donación, que en nuestro país todavía no se ha desarrollado como quisiéramos. Y de hecho estas actividades lo que buscan es sensibilizar a la población para poder mejorar los índices de trasplante que tenemos en el país. Córneas y riñón son casos que encabezan las listas cuando se habla de trasplantes. En primer lugar en la lista de personas que requieren trasplante, están las personas que requieren trasplante de córnea, ¿verdad? Sin embargo, yo trabajo en el programa de diálisis peritoneal en conjunto con el doctor Campos Montero, que es el nefrólogo, y nosotros tenemos una lista extensa de pacientes que están en espera de trasplante. Pero como le digo, esa es una lista nacional que es bastante gordita. Los encargados de la actividad esperan una presencia importante de personas. Para todo el público, ojalá pudieran acompañarnos la gran mayoría de personas, porque sí va a estar muy interesante, vamos a tener esos puestos específicos donde se va a estar hablando sobre diferentes tipos de trasplante, y además desmitificar un poco lo que es la donación en pacientes cadavéricos, ¿verdad? Para una familia es difícil despedir a un ser querido, pero si nosotros, antes de llegar a ese momento, hemos tenido la oportunidad con nuestra familia, o nosotros mismos, de expresar nuestro deseo de donar, entonces es posible que, llegado el momento, entonces una decisión así pueda tomarse. Para eso hay un equipo especial que acompaña y que ayuda a la familia durante ese proceso, pero sí es importante que podamos tener esa semillita de sensibilización para poder ayudar a otros. La actividad del 20 de junio está dentro de la conmemoración de la Semana por la Cultura para la Donación de Órganos y Tejidos.